En el mundial veremos desfilar muchas piernas en las canchas, pero fuera de ellas las famosas que prometen llegar a Brasil también te harán suspirar con su belleza. Marisol González llegará a tierra mundialista y dará pasos firmes con sus larguísimas y bellas piernas, aunque embarazada no dejará de lucir bellísima. Y es un hecho que Beyoncé llegará al mundial acompañada de su esposo Jay-Z, pero esta vez no solo nos deleitará con su voz, sino con sus tremendas piernas, ¡qué par de jamones! Shakira también nos hará vibrar con su belleza y seguramente se pondrá bikini y shortcitos que te harán perder la cabeza, ojalá que Piqué no se ponga celoso. Irina Sheik no dejará viajar solito a su amado Cristiano Ronaldo y ya la queremos ver presumiendo pierna un loco por las playas de Río de Janeiro. Jennifer López también promete con volar hasta Brasil, y con esta estrella es seguro que te podrás dar un buen taco de ojo, pues le encanta mostrar sus mejores atributos, como sus caderas y hermosas piernas. Prepárate para disfrutar de las bellezas que inundarán Brasil 2014. ¡Gracias! ¡Gracias!